Poco temprano, nuestro tip and trick, que va a ser un tickler y espero que más tarde vamos a hacer una presentación de screen, que es nuestro tip and trick ahora, que puede complicar tu vida mucho usando screen y espero que vamos a ver una presentación más tarde y en otras semanas a screen completo. A Patricio, gracias. Bien, pues esta tarde vamos a hablar de screen. Screen es un programa que es parte del proyecto TN1 y digamos esta implementación que viene del mundo de Unix pero ya implementada como software libre y aquí en su página, si ponemos simplemente screen en el buscador vamos a encontrar esta edición y dice es un anexador de ventanas. Que puede multiplicar una, digamos una terminal física, una pantalla física en muchas ventanas con diferentes aplicaciones en cada una. Este programa casi está en todas las distribuciones de Linux, en este caso aquí estoy usando Ubuntu y si uso el comando de show de aptcache, de phone screen, me dice ahí que si está disponible y en la parte de las dependencias dice básicamente la librería de C y la librería de cursos, que es lo que usa para manejar las pantallas. Entonces es un programa bastante sencillo, no es grande, no usa mucho espacio y vamos a hablar más del programa vamos a hablar una demo. Entonces voy a entrar ahorita a un servidor donde tengo acceso con SecureShare en internet y porque tal vez una pregunta que se están haciendo ahorita es bueno y por qué diablos me puede interesar usar el screen, no? Entonces la razón es, vamos a suponer que yo estoy entrando aquí a este servidor que tengo aquí en los archivos y yo quisiera ahorita trabajar, si? Sí, más grande el tamaño, si? Díganme si está, está mejor así o más grande? Ya, compadre en ese momento. Un largo del fondo. Si no me dicen, bueno, entonces si yo nada más hago unos cuantos comandos y termino y me voy, cuando hago control D o digo exit, se cierra la comisión, cualquier cosa que estaba corriendo se apaga, deja de correr. Entonces, qué pasa si yo quiero dejar aquí una compilación corriendo o un listado o un proceso o algo así, tendría que estar conectado, bueno, me quedo conectado. Qué pasa si el sistema me bota, tiene un timeout o qué pasa si se corta la comisión de red, ya se corta el proceso. Entonces lo que puedo hacer es simplemente decir screen, sabiendo que está instalado ahí y puedo decirles, sabes qué? Yo quiero ahorita hacer un, quiero ver, quiero ver el archivo que se llama, o sea, es un HTML, no tiene mucho que hacer. Entonces, yo puedo estar viendo aquí, vamos a poner que estoy editando, sí? Y les voy a hacer la demorita. Yo me voy a salir con, normalmente control A es la combinación que acepta screen para aceptar comandos. Todo lo demás se lo pasa a la aplicación, o sea, yo estoy aquí usando la tecla de cursor, etc. Entonces le digo control A y le digo D, entonces me dice aquí, dice detach, sí? O sea, se acabó la conexión que tengo con esa pantalla. Si yo me quiero conectar otra vez, lo único que tengo que hacer es decirle screen-r, me reconecta y sigue. Entonces control A, D es el comando básico. Ahorita voy a dar control D para salirme de la conexión, ya me cerré, ya se cortó la conexión. Vamos a suponer que horas después vuelvo a entrar, vuelvo a entrar otra vez. Ok? Si yo le digo screen-r, ahí sigue. Entonces vamos a hacer un poquito más de ejemplo. Si yo le doy control A y signo de interrogación me da una lista, lo que se llaman los key bindings, o sea, las teclas asociadas con screen, todas empiezan con control A y luego doy la letra que viene aquí. Si es un acento este circunflexo o cariño, es control A y luego control esa letra. Entonces, por ejemplo, yo ahorita quisiera abrir este comando que está aquí, el screen está. La C, perdón. Ese es screen. Yo ahorita voy a enter. Entonces aquí estoy. Doy control A y la C y abro otra ventana. ¿Cómo sé cuántas ventanas tengo? Bueno, le puedo decir control A y la comilla. Me dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiar a otra ventana. La que se abrió primero es la 0. Me regreso con el 0, enter, estoy en esa. ¿Sí? También puedo hacer directamente control A, 1, en este caso, y se aplica la que acabo de crear. También puedo hacer control AW y si fijan acá arriba me lo puso. En este caso, dice la 0, ya se quitó. Ahí dice la 0 es less y la 1, que es un asterisco que está activa, es bash. ¿Sí? Eso es más que se pueden controlar. Entonces yo ahorita tengo dos pantallas que están ahí. Si yo hago control A, ¿qué era? Para desconectarnos, para hacer detach. La B, se cierra la conexión, me puedo salir de la, de, 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 de esta conexión SecureShare. Cuando vuelva, ahí están esas dos ventanas, haciendo lo que esas quedan haciendo. Entonces, otra forma de, de seleccionar puede ser con control A, las dobles comillas. Y ahorita nada más tenemos dos, pero me va a poner así un menú de todas las, las ventanas que tengo. Generalmente pone el nombre del programa, pero si yo ya quiero controlarlo ahorita, vamos a verlo, se pueden poner lo que quieras. Esto está súper, súper útil. Vamos a seguir aquí, lo voy a enter. Yo también de aquí puedo decir, bueno, o sea, es que quiero correr un comando. Vamos a poner que es un, voy a editar. Y, a ver, puedo aquí. Pues igual, es que el nombre se puede hacer send mail. ¿Ok? Entonces, no, hay algo raro en mi DMR, sí, pero bueno. Yo puedo estar trabajando ahí. Y, o sea, es que yo no quiero, o sea, no quiero perder ni siquiera el curso, de donde estoy, cuando salga de la consecución. Puedo seguirlo. Y ya, y me siguen apareciendo aquí en las, en las, en las secciones. Ahí me le puso VI, porque sería un micrófono. Entonces, eh, puedo saltar, por ejemplo, de esta, que es la tercera, a la cero. Y, para abreviarme, le puedo decir control AA, y ese me, me regresa a la anterior. O sea, puedo estar brincando entre la una y la última. Puedo usar también, ahorita voy, voy a ir a la cero. Si voy a controlar, N es next, fue la uno, next, a la tercera. En este caso, la dos. Entonces, hay, 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 hay el P, el Previous. Y yo puedo asociar teclas para que signifiquen esos comandos. Eh, ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos, es un programa súper, súper así, flexible. Con muchas, muchas opciones. Lo dice Richard, sí, ciertamente, que puedes pasar las horas estudiándolas. Eh, estudiándolas. Lo que le recomiendo, si les interesa esto, es, vayan conociéndolo, y no usándolo poco a poco. Y es que, por ahí le vas a tener el provecho. Ahora, una característica interesante, es por ejemplo, este primer, esta primera pantalla. La forma en que yo la creé es corriéndolo. Entonces, el comando. Si le doy point aquí, al S, se va a destruir esa pantalla. O sea, es muy flexible, o sea, puede ser, abrir así, cinco, seis, conforme vas terminando, se van cerrando. O, puedes abrir bash en cada una, y estar en cualquier comando, y cuando viene el comando, ahí sigue el bash. ¿Sí? Se va a ir. Entonces, eh, voy ahorita a, ok, otra, otra función útil. Estoy aquí, en esta sesión. Vamos a suponer que yo estoy en trabajo, por ejemplo, en la casa. Y dejo mi lápiz, la cierro, y me voy a otro lado. Y, vaya, quiero conectarme a mi, a mi sesión. Se puede. La sesión está conectada, a esta, vamos, el, screen está conectado a, a CureShell. Yo puedo entrar en otra máquina, y la puedo forzar. Entonces, en esta máquina se desaparece la sesión, y se conecta en la otra, estoy en el mismo control. Ok. Ok. Bueno. Voy a terminar, estas sesiones. Termino el bash, y voy a terminar, listo, ya. Ok. Déjenme, nada más, eh, renombrar. Screen, igual que muchos otros comandos del estilo Unix, tiene su archivo de configuración. Este que se llama .screen.rc. Eh, se los voy a mostrar aquí. Bueno, mejor se los muestro dentro de Screen. Entonces, cuando yo corro a Screen, normalmente va a leer etc. Bueno, diagonal etc, diagonal etc, diagonal etc, generalmente los sistemas tienen su archivo default. Pero aquí, yo voy a utilizar el mío que está aquí en mi área. Entonces, eh, aquí vamos a ver lo que, lo que está haciendo. Primero yo quiero que arriba, me ponga la versión de Screen, pura curiosidad. Pero no sé si notan abajo algo. Hay un menú ya, una línea. Esa es propia de Screen. Y, eh, me le puso, me creo siete, siete pantallas con bash. Y tienen nombres así de one, two, three, o sea, están así nombradas secuencialmente. No hay la cero, no se creó. Se creó un teléfono, está la siete. Y, no sé por qué ahorita no está funcionando, pero la tecla F3 y la 4 están asociadas al initial previous. Entonces, F3 me va, me va cambiando. Esto de aquí se va cambiando. Este, este menú tan elaborado, es un comando mucho ISO que está medio, o sea, tiene su pequeño lenguaje para hacer todas esas cosas a colores y todo. Lo tomé de la página, de la, el manual del Screen. Y llevo varios años usándolo y dije, hasta hace poquito lo, esto es un Excel, lo conocí, y dije, ¡ay, qué barro! Son, este, están muy útiles todas. Entonces, generalmente lo estoy usando últimamente así, con F3 y F4. Porque antes le ponía que cada uno de los softkeys era para una pantalla, pero se te acaban y además ya tienen otros usos. Entonces, F3 y F4 realmente están bien. Entonces, está muy, muy padre eso. Y para que vean cómo, cómo se construye esto, está el archivo. Entonces, este es un comando para quitar, como splash. Estos dos comandos son para asociar la softkey, la softkey 3, o la tecla de función 3, con el previous, con el next. Esto se leyó a la hora en que arranqué el Screen y ya está usándolo. Y estos son comandos para ir, no sé por qué ser, este texto ahí de presión. Estos comandos son para ir precisamente creando cada uno de los screens con un título, con la historia, creo que es la longitud de historia de linings, para hacer explorar, y el número que quiero que sea. Entonces, puedo agregar aquí más reuniones si yo quiero, o les puedo cambiar aquí el uso. Inclusive aquí se puede poner al final un comando que quiero que corra. Por ejemplo, yo uso Mood para el correo, es un correo basado en texto. Puedo poner al final Mood, y entonces ya, esta pantalla ya tiene abierto inicio, porque aquí mi charla entra, en otra puedo poner otro comando, en fin, o sea, está súper esto. Entonces, este, aquí está la línea de Caption, que está un churicito de comandos que entiende el Screen, y con eso crea esa línea en azul. Le pueden cambiar a verga, a verga, a verga, a verga, etcétera, etcétera. Este, esto es para cuando hago el modo de copia o de scrollback, son súper mil líneas que quiero tener. Y esta es la versión que muestro al principio, arriba. Por lo que si le doy ahorita con ver, ahí me está mostrando arriba la terminal, además de abajo, ¿no? Pues la verdad es súper útil esto, o sea, estás trabajando, y ahorita lo que lo quiero usar es, si tengo varios proyectos, quiero tener abierto cada una de las terminales, donde estoy ahí, cursor, con las dos o tres ventanas de IDI, o lo que sea, tenerlo todo así, o si tengo una página man abierta, etcétera, pues pues, ¿cártelo? ¿Ustedes tienen alguna pregunta? ¿Necesitas tener screen instalado en el lugar donde te vas a conectar para que funcione? Sí. ¿Sí? En la máquina a la que te vas a conectar, ¿no? Así es, sí. O sea, en este caso, el hospedaje, en este sitio donde estoy, que es mi hospedaje web, lo tiene por favor. Yo creo que es casi un estándar, porque es muy usado. ¿Sí? Ok. Es muy útil, por ejemplo, si estás en la casa, yo en mi caso me conecto al trabajo, tengo una máquina con Linux, siempre tienes screen. Entonces, entro y hago cosas, ahí las llevo jalando, o sea, se corta la conexión, da igual. Ahí sigue. Y Richard comentaba que no es un demonio, o sea, es un programa que está ahí. No usa casi recursos, y es bastante seguro. Bueno, este fue nada más el gancho para que luego vayan a la plática de Odín, en las dos horas, taller, tutorial, todo lo que quieras saber. Perfecto. Vale, gracias. Gracias. Gracias.